Hermano Puertas, ¿qué hacer cuando el matrimonio está roto y con infidelidades por ambas partes? El asunto es complejo, porque si cada uno hizo su camino y cada uno está enredado por allá en otro asunto, mire, deshacer los dos al mismo tiempo es difícil. Yo les recomendaría que ustedes sigan lo que están haciendo en el nombre del Señor. Pero que se reconcilien en una iglesia y que sean fieles a Jesucristo.